para adelante con el pueblo aquí estamos entretenimiento farándula muchas noticias señores de todo de todo mucho de todo mucho apareció rochir de ella hacia una clínica en santo domingo realmente hoy hizo su primera aparición en las redes ahí lo estamos viendo con una camiseta de los lakers vemos su vamos a decir sí claro perdió mucha sangre es muy fuerte y que realmente por la gracia de dios el tablita se salvó si quizás no hubiera recibido las atenciones pertinentes y de manera rápida hoy como decimos aquí en república dominicana no la estuviera contando así mismo mira que fue en el hospital es parece que hubo un contacto rápido se movió porque ahí no hay de nada casi no como tú pretendes que un hospital que tiene años y años en remodelación le puede brindar una servicios de calidad al paciente donde será dentro de 15 años que eso va a estar listo bueno yo creo que sí donde si son muchos años en donde muchos pacientes para que se le puedan colocar algunos medicamentos tienen que sí costear los ellos mismos pero no fue el caso de rochi en este caso recibió al parecer muy buenas atenciones también parte de las autoridades del hospital salieron a dar declaraciones sobre la salud de él esperemos que cuando vaya también otra persona que estaban involucradas en ese accidente que no se ha sabido de ellos me dicen que venía un menor también en ese vehículo en el hospital de niños está ok lo último está en intensivo todavía se está recuperando dentro de su cuadro clínico de gravedad está estable el menor que venía a esa hora de la mañana verdad que sí en medio de una borrachera porque era bebiendo que venían en ese vehículo y por eso tomaron una vía que no le corresponde forma contraria y por eso estrellaron el vehículo en contra de una camioneta bueno pero se está recuperando que salió con una camiseta de los lakers de cobre número 24 hablando de una forma tranquila el que siempre se le ha visto tan agresivo pero esta vez tranquila le dieron otro break mi hermano aproveche lo aproveche que no es todo el mundo que tiene esta nueva oportunidad para seguir aquí en la tierra y hablando de cobi bryan bueno bueno